La Biblia La Biblia La Biblia Drake ¿Te acuerdas de lo que platicamos, verdad? Que bajo ninguna circunstancia vas a compartir el tema de mi embarazo con nadie. Y eso incluye a Nacho, de hecho, a Nacho específicamente quiero que no le digas nada. No, señora. Quiero hacer las cosas a mi manera, necesito que primero vayamos los dos a hablar con el padre Miguel y ya, después anunciamos. Ok, Valeria. ¿Va? Pero dígame una cosa. ¿Por qué el padre Miguel ese? Cuéntale a Mr. Drake que estuvo platicando con él, Valeria. Joicito. Ajá. Tranquilo, amigo. No te apures. Platicamos cosas de mujeres, intimidades. También entiende, mi hombre. Ok. Viene un chamaco en camino, es una nueva etapa. Lógicamente, pues, necesito un empujoncito, ¿verdad? Se siente raro, ¿sí? Ya. Ay, por fin. Ay. Ese día cargaba en mi espalda una tonelada de problemas. Bueno, de forma extraña. Lo que más pesaba era algo que ni siquiera sabía. y que Isabel se guardaría en secreto por más tiempo. Mejor. ¿Tú qué? ¿Qué onda? ¿Dónde andabas? Ah. Pues, resolviendo unos pendientes, mi amor. Todo bien. Ajá. ¿Cómo va todo por acá, eh? Basta. Pareciera que todo está tranquilo, pero no es así. Mira. Allá. Justo allá. Tenemos un guerrillero que nos está vigilando. ¿Estás viendo, maestro? Drake lo vio desde anoche, pues... Ahorita me platicó y ya me enteré, pero lógicamente estábamos esperando a que tú llegaras para saber qué hacer. Sí, me lo imaginaba. Esos tipos nos están vigilando. Ya, man. Tranquilos, que no van a hacer nada. Bueno, no por ahora. Yo creo que se van a esperar. ¿Esperar qué? Pues, la producción. Cuando esté completa y cuando haya lana. Entonces, van a dar el zarpazo. Bueno, eso es lo que yo haría. No sé. Eh... Oye, no... Ay, perdón. Eh... Morcito. ¿Te acuerdas que yo le pedí al padre una misa especial para tu papá y eso? Pues, es hoy. Mmm... Quería ver si tal vez íbamos, ¿no? Te cambiabas rapidito, íbamos a la iglesia. ¿Qué opinas? Ay, mi mía. Fue un día largo, estuvo... Estuvo duro. Además, pues tú y yo queríamos hablar, ¿no? Sí. Pero más al rato, por favor, acompáñame al pueblo, te lo pido. Hablo por mí, mi amor. Vamos un ratito a la iglesia. Mira, ¿sabes qué creo? De corazón. Que... Si logras, no sé, despedir a tu papá así, apropiadamente, de repente tienes el closure que necesitas y... Y después comenzar de nuevo. Ya, pues, vamos. Doctor, paciente de 18 años, impacto de bala, estado comatoso. ¿Quién de atrás? Paciente de 46 años, herido de bala en el bajo vientre, estado apneidos. ¡Prepárense a la insurgida! ¿Qué? ¿Hay alguien aquí? ¡Maneta! Espérate, espérate, ya te abro. Mujer, ¿qué pasó? No. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué pasó con las demás? Ay, mujer. Ay, mujer. Casi me matan. ¿Qué? Casi no cuento el cuento. Eso había bala por todo lado. Y yo creo que los mataron. No, 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 calmate, espérate. Respira. Decime qué pasó. ¿A quién mataron? A Justin. Mataron a Justin. Y a su papá. Les dieron bala. Y yo no creo que estén vivos. ¿Les pararon a Justin? ¿Y vos cómo conoces a ese pelado? ¿Cómo así? ¿Y es que acaso vos lo conocés también? Sí, pero yo pregunté primero. Es en Bucha. Yo lo conocí en Miami. Mira, yo me llamo Marcela y vivimos juntos en el apartamento de un mafioso de Nacho Montero. ¿Qué? Hey, buddy. Hey. ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Qué? Señor código azul, doctor. Doctor. Me está respirando. Me está en choques. Inhalación. Carga de emergencia. Now, the trick is to not show anything. Keep a poker face. ¿Qué dices? No te doy emoción. Y si tienes una buena carta, si tienes una buena mano, no lo veas. ¿Vale? Ajá. ¡Sí! ¡Muy! Si quieres que yo te ayude a salir de todo esto, me tienes que contar todo. Todo lo que sabes de Nacho Montero, el paisa y el policía. Si vos quieres que sea honesta con vos, entonces vos también tienes que decirme la verdad. Vos no sos paisa. Vos de paisa no tenés un pelo. Te llamas Vanessa de verdad. Mi nombre es Judy. Yo trabajé con Nacho Montero. Hasta Mantes fuimos. Como vos lo fuiste también, ¿no? Sí. Yo necesito saber qué pasó con Justin. ¿Qué? No, espérate. Espérate, espérate. Yo necesito saber si él está bien. Yo sé, yo sé. Pero cálmate, no te hazares. Ven. Vení. Ponete a buscar en todos los hospitales, a preguntar. ¿Hasta quedemos con él? ¿Listo? Justin estaba de infiltrado. Desde que regresó de Palm Beach. Se desconvierte. ¿Qué tal? Esto se nos salió de las manos. Me cae. En mi vida, imaginé que las cosas iban a terminar así. En serio. Nada más espero que... que Justin y su papá salgan con vida de todo esto. Sí. O que va a ser difícil, ¿sabes? Pues sí. ¿Saben qué? Hay que estar tranquilos. Sí. Llegó la ambulancia. Se los llevaron. Yo espero que... pues que estén bien. Que salgan con vida. Lo que voy a hacer ahorita es hablarle a Paisa para que me diga qué pasó. Oye, ¿el Paisa? ¿Qué pasó? ¿Se quedó? La Paisa lo perdimos en la balacera. Ah, es que no saben. Adivinen quién se apareció durante los disparos. Joder. ¿Y qué estaba haciendo Yuri ahí, man? ¿Ah? No sé, hermano. No tengo ni idea. Ey, Masta. ¿Sabes qué? Es mejor que se comunique con este Pablo Escobar. ¿Estás entendiendo? Él se comunicó hace un rato y, pues, está como de maras pulgas ahí. Think so. ¿Creen que estás sospechando algo? ¿Qué es eso? Bueno, va a tocar hablarle ya, ¿no? Eso. Ay, Dios mío. Entiendo, señorita. Muchas gracias. ¿Qué pasó? Que están allá, pero que no me pueden dar información. Voy a... voy a ver cómo está Justin. Que no, espérate. ¿Estás loca o qué? Ya con saber que está vivo es más que suficiente. ¿No me dijiste que tenías miedo a que te hicieran algo? Vos no entendés. Es que... él está ahí por mi culpa. Espérate, espérate. El muchacho me queda re bien. Yo te acompaño. Pero vení, nos cambiamos, ¿sí? Vení, yo te presto ropa. Vení. Ahí está, Nacho. ¿Qué pasó con el gringo? ¿Lo conseguiste, sí o no? ¿Qué hubo, Pablo? Eh... No, hermano. Fíjate que fui al hotel a buscarlo y no lo encontré. Estuve buscándolo por todos lados después y... Y nada, mi hermano. Estoy... Estoy muy apenado contigo, mi hermano. Este tipo no tuvo los t... para entrar al negocio con nosotros. Qué vaina, hombre. Ven, ¿por qué no me dijiste que te ibas a ir de la reunión? Si yo te necesitaba para que me ayudaras a enredar a los políticos. Ya ni lo digas, Pablo. Tú sabes que a mí eso me encanta. Pero la verdad es que quería resolver esto. Lo que pasa es que, pues, ya sabes, las cosas siempre se complican. Otra cosa que pasó con lo de la producción. ¿Sí me va a cumplir? Uy, hermano. Mira, por eso ni te preocupes, ¿eh? Que vamos muy bien. De hecho, yo creo que vamos a exceder lo que nos pediste. Más bien, pon tu cabeza en contar billetitos, ¿eh? Porque tienes mucho que pagarme. Usted sí parece paisado, me puedo dar tanta basura. Pero bueno, vamos a ver qué tan eficiente sos. ¿Ha hecho una recomendacioncita? Digo, que no me vuelva a decir mentiras. Que cuando usted iba por chicle yo allá venía haciendo bombitas, ¿o yo? Bueno, así quedamos, pues. Que me fuera, Pablo. ¿Ves? No todo está tan mal, mi vida. Bueno, apuremos que vamos tarde, amor. Sí, vamos, mi vida. Drake. Yes, sir. Hermano, hay que llevar la camioneta negra, ¿sí? Ok. Hay que llevar la roja a Medellín. Ah, a Medellín, señor. Sí. ¿Cómo no te vas a quedar? No, mi vida, y tú tampoco. Pero yo quería hablar contigo, amor. Bueno, hablamos en el camino, ¿no? No pasa nada. ¡Taballeros! Un favor. Necesito que si ven un guerrillero de cerca, le disparen. No lo piensen dos veces, ¿estamos? Estás escuchando. Asco, mi vida. ¿Ya? Señorita, señorita, ¿será que usted me puede colaborar diciéndome en qué estado está Justin Thompson y su papá? Es que yo llamé y me dijeron que estaban aquí en este hospital. Tratamos de hacer todo lo posible, pero desafortunadamente el muchacho perdió mucha sangre y no resistió. ¿Qué? Él murió en cirugía. No. No, 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 no. Puede ser usted. Lo siento. Es Justin el que está ahí. Está muerto. Lo siento mucho. No, 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 no. 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 Es coño, nena. No tienes la culpa. No. 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 Señor, no debe levantarse. Señor. No. 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 I'm sorry. I tried to save you. And I failed. Perdona. Perdona, I just did. Perdona. Ay, Justin, perdona. Yo no quería que esto me pasara así. Pero siempre arriesgo. Bueno, mejor nos vamos de acá, ¿sí? Vayan con Dios. Feliz día. Eh, padre ¿Qué tal? Pues, nada Muchas gracias por esas palabras tan Pues, tan lindas, tan elocuentes No, hombre, solo dije la verdad Oye, Nacho, ¿por qué no aprovechamos y platicamos con el padre un ratito? Tres minutitos Eh, no sé Estoy un poco cansado, mi vida De repente se habla como de dormir, ¿sabe? Es que yo quiero de verdad platicar algo contigo Eh, Ignacio Eh, su esposa y yo estuvimos hablando y Ella realmente está muy preocupada por cómo están haciendo las cosas Y eso debe cambiar Me encantaría contratarlo ¿Usted sabe con quién está hablando a mí? No, hermano Vea, pelado, para que usted se meta en este negocio Y hace falta no que otro muertecito como estos